Hola amigos TV Agro, nos encontramos en la Fundación Zoológico Santa Cruz. Mi nombre es Daniel Bernal, soy el jefe de Nutrición y Bienestar Animal. A la parte de atrás podrán observar que estamos colocando un enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es una herramienta que nos ayuda a promover el bienestar de los animales, a fomentar conductas apropiadas de ellos, donde evitamos niveles altos de estrés. Entonces, en las peloticas que ustedes están observando, ahí tenemos sofobas y tenebrios, que es un insecto que nosotros tenemos los lugares para producirlos el alimento vivo como tal. Con esto ofrecemos un comportamiento natural de los animales. En este momento los animales van a empezar a buscar el alimento en cada una de las pelotas, donde los insectos les aportan una buena fuente de proteína y de grasa. Entonces, de esta manera promovemos que el animal esté más activo, que obviamente tenga que utilizar sus herramientas que son las manos, los dientes, y de esta manera los animales van a estar mucho más relajados. Tenemos en este recinto, aquí tenemos tres individuos, tenemos dos machos y una hambrita, donde estos animales llegan la mayoría de tráfico ilegal. Este es el quinto negocio más lucrativo ilegalmente. Entonces, estos animales desafortunadamente llegan con unas condiciones negativas, donde tenemos una hambrita que tiene un problema en la mano, entonces obviamente tiene un problema en un tendón, donde no puede obviamente desplazarse de una manera adecuada, por esto no se pudo liberar. Obviamente, pues hay corporaciones ambientales que ellos son los que deciden a través de algunos profesionales si estos animales se pueden liberar. Si no se pueden liberar, los traen acá a los zoológicos o los destinan como colección zoológica, debido a que estos animales no tienen las herramientas para sobrevivir en su medio natural. Entonces, pues por eso llegan acá los animalitos, la mayoría de animales. Lamentablemente, cada animal, pues aquí ya tiene obviamente una condición adecuada, pero pues tiene una historia atrás, lamentablemente triste, donde en algunas ocasiones los tienen en las fincas, bueno, en las casas, en Bogotá los llegan a tener, donde estos animales no son alimentados de una forma adecuada, a veces los alimentan con chocolate, pan o digamos las aves, la mayoría de las aves que siempre dicen, la lora come cacao, eso es totalmente falso, donde pues llegan estos animales con estas deficiencias y estos animales tienen ciertos problemas médicos, donde nosotros tenemos que hacer la trazabilidad de una dieta adecuada para que estos animales pues tengan un mejor desarrollo, un crecimiento adecuado y pues por lo general nosotros lo que hacemos es que le tomamos una fotito al animal tan pronto ingresa para hacer una comparación después a lo largo del tiempo, donde obviamente evidenciamos el cambio de coloración del pelaje, obviamente la condición corporal o el peso de los animales empieza mucho, bueno, a cambiar y a mejorar claramente, es desafortunadamente complicado llegar a establecer una dieta en estos animales pues porque tenemos que tener que analizar muchos factores donde tenemos que investigar los requerimientos nutricionales de los animales, el comportamiento alimenticio, hacer una evaluación obviamente médica del estado del animal, fisiológico, si está neonato, geriático o adulto como tal, si cada etapa pues tiene obviamente unos requerimientos diferentes, también tenemos que analizar como, cuáles son las, la, 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 la condición del animal, si como, como si el animal no tiene digamos alguna fractura en alguno de sus miembros, entonces así ir promoviendo la dieta óptima para ellos y también ir haciendo como un seguimiento de las dietas que obviamente vamos a ofrecer para los animales con el fin de que pues esos animales tengan un desarrollo óptimo y pues obviamente tengan una calidad nutricional pues muy adecuada, si esto lo hacemos como la parte nutricional, también tenemos unos operarios en la cocina que ingresan a las 7 de la mañana, salen hasta las 4 de la tarde, durante todo el día están elaborando obviamente las dietas de los animales de aquí del zoológico, regularmente, bueno, por lo general de las dietas en la mañana están a base de verduras y concentrado, ¿por qué se ofrece las verduras y el concentrado en la mañana? Pues el concentrado porque obviamente ofrecemos una energía bastante elevada con el concentrado y la verdura es porque la verdura no es tan palatable, sino que quiere decir esto, que obviamente no es de gusto, no es tanto de gusto hacia nosotros, si entonces no tiene altos niveles de azúcar y por eso los animales como pasan desde toda la noche y la tardecita ayunando, ya en la mañana tienen más apetito y por eso como que garantizamos que este animal se consuma obviamente pues el alimento que es la verdura, ya en las horas de la tarde ya ofrecemos la otra ración, los primates se les ofrece dos raciones, en la tarde les ofrecemos todo lo que es la fruta, ya que pues la fruta tiene unos altos niveles de azúcar y pues esto obviamente es muy aceptable para los animales, entonces estos animales pues consumen la totalidad del alimento, también les puedo hablar digamos en las aves, en las aves también se maneja de la misma manera, si en la mañana pues ofrecemos lo que son verduras, granos y en la tarde la fruta, si en la mayoría de aves que pues obviamente consumen todo lo que son frutas y semillas, en las aves que son rapaces, ellas si comen lunes, miércoles, viernes y sábado, todo esto lo balanceamos de acuerdo obviamente a unos requerimientos y a una energía que ellos necesitan a diario, ellos se consumen alrededor de, bueno una ave puede comerse alrededor de unos 300 gramos de carne, unos 120, 150 gramos de pollo, pues viseras no ofertamos acá porque pues nosotros ofrecemos una pizza completa que es un ratón, que lo ofrecemos regularmente los viernes, entonces así de esta manera vamos garantizando todos los requerimientos de estos animales en cuanto a vitaminas y minerales. Para los felinos, los felinos ellos se alimentan los días lunes, miércoles, viernes y sábado, ahí comen lo que es pollo, carne, también comen obviamente hueso, el hueso pues porque le aporta una buena cantidad de calcio y obviamente esto también nos ayuda a hacer una limpieza de dientes que pues obviamente va a promover un comportamiento adecuado y pues la dentadura que pues es muy importante para ellos para el momento de desgarrar y de consumir todo el alimento. Las vísceras que se les ofrece el día sábado les aporta vitamina A que es muy importante para ellos en cuanto al pelaje, entonces así de esta manera pues tenemos un animal pues con óptimas condiciones. También digamos lo que son las serpientes, a veces pues también como que viene el visitante y se le genera tanto esa duda de cómo se alimenta en realidad una serpiente, por lo general pues las serpientes ellas consumen ratones, entonces bueno ratones o ratas dependiendo el tamaño de la serpiente se le ofrece la pieza o el individuo. Esos animales obviamente pues los que los producimos acá donde tenemos unos cuartos donde obviamente estamos alimentándolos y manejando toda la reproducción y toda la genética de estos animales, también pues lo que les había dicho de los insectos porque pues obviamente promueven muchas conductas normales en los animales y pues esto es muy beneficioso para cada uno de los animalitos. Entonces las serpientes pues regularmente, algunas depende del tamaño, se llegan a alimentar cada ocho días, cada quince días, obviamente pues todo esto es porque ellas digieren el alimento un poquito lento, entonces por eso cuando ustedes vengan al zoológico, si ven una babilla, si ven una tortuga, si ven cualquier reptil, obviamente ustedes lo van a ver que el animal es un poco quieto, a veces como que los visitantes llegan a decir no, este animal si está vivo, es una estatua, que si este animal. Entonces obviamente es por qué, porque estos animales todo el alimento que reciben lo utilizan para termorregularse, para generar calor en su cuerpo. Entonces cuando vengan al zoológico van a ver unas cuevitas donde ahí tenemos unas resistencias que obviamente aportan calor hacia los animalitos. Ellos no son, no regulan en la temperatura, igual que nosotros que pues nosotros nos ponemos un abrigo y ya cambia obviamente toda la temperatura pues corporal de nosotros. Entonces por eso es que estos animales son tan quietos. Nosotros consumimos los alimentos y los alimentos nos aportan unas calorías que nosotros debemos gastar en la actividad diaria. Entonces estos animales no hacen esto, todo el aporte del alimento lo hacen es para termorregularse. Entonces de esta manera pues es como la parte nutricional. Un dato curioso, a ellos se les llama capuchinos porque en España hay unos monjes que tienen como la misma fenotipo o bueno la misma cara así de blanquita con negro, entonces por eso les dicen capuchinos. Son animales que alcanzan a pesar un kilo y medio a tres, cuatro kilos. Sí, pues obviamente ellos están siendo afectados por todo lo que es la caza ilegal, por el mascotismo que se está haciendo acá en Colombia. Estos animales pues si ustedes los ven obviamente tienen una condición muy adecuada, donde tienen un pelaje muy adecuado, sí tienen un pelaje brillante. Entonces nosotros digamos cómo promovemos este pelaje tan bonito. Nosotros utilizamos lo que es el mirrapel que también se utiliza digamos para algunas mascotas y eso es como si nosotros nos comiéramos el champú o algo así en teoría. Entonces estos animales pues recién el aporte de omega 3 y omega 6 y así y de vitamina A donde tienen obviamente pues el aporte adecuado para su desarrollo. Si ustedes lo ven el animal obviamente está pues relajado, el animal obviamente está en búsqueda del alimento, está explorando todo el recinto. Allá también podemos observar que hay uno que está como escarbando ahí sobre la vegetación a ver si encuentra. Hace poquito estábamos mirando que el animal pues estaba obviamente comiendo lombrices. Entonces estos animales obviamente tienen una dieta a base de frutos, de insectos. Nosotros lo que hacemos acá en el zoológico es tratar de hacer la dieta más parecida a su hábitat. Sí, desafortunadamente es muy difícil porque pues obviamente en el mercado no se consiguen las mismas frutas. Y lo complicado es que la mayoría de frutos que nosotros consumimos, no los silvestres, tienen una cantidad altísima de azúcar. Entonces el azúcar obviamente pues empieza también a ocasionar sobrepeso o diabetes. Entonces hay diferentes factores que pueden llegar a afectar a estos animalitos. Obviamente este recinto pues tiene su mobiliario adecuado. Si ustedes ven hay unas perchas ahí que son las ramitas que están colgando. Todo esto pues para que el animal se ejercite. También obviamente tiene el pasto pues para que tenga un sustrato adecuado y obviamente las palmitas de los primates pues no vayan a sufrir ningún daño. Tiene una poceta pues es más para que obviamente consuman agua porque pues a la mayoría de los primates no les gusta el agua. Obviamente también tiene unos puntos de resguardo. Todo con el fin de que el animal también tenga que mover sus estados de temperatura cuando el momento de que pues empiece a llover y obviamente el animal se pueda resguardar y que pues obviamente no se vaya a presentar ninguna enfermedad en los animales. Estos animales habitan pues en los bosques, habitan obviamente en la parte dócil de los árboles donde obviamente estos animales usualmente no están en el piso pues porque obviamente son presa fácil. Estos animales son más de estar trepando árboles y obviamente así están más seguros. Entonces por eso es que promovemos los recintos de esta manera. Estos recintos obviamente pues tienen virus adecuados que pues obviamente tienen la seguridad tanto para el animal y tanto para el visitante. Si ustedes ven, miren ahí como está jugando. Él estaba metiendo la pelotica en la poceta y ahora está pues ahí interactuando con la pelotica donde tiene agua. ¿Listo? Son comportamientos que debemos hacer. Desafortunadamente en algunas producciones a veces no se maneja pues esta herramienta tan importante que es el enriquecimiento ambiental que pues obviamente es muy beneficioso para los animales y así obviamente evitamos muchas conductas negativas en los animales. Aquí en el zoológico nosotros tenemos unos cuidadores. Los cuidadores se encargan de qué. Ellos entran a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tienen que hacer un recorrido en todas las áreas que tengan. A cargo obviamente. Lo que deben hacer es mirar que obviamente todos los animales estén en buenas condiciones. Si los animales llegan a presentar alguna patología, alguna enfermedad, pues como todos y nosotros también nos podemos enfermar obviamente con problemas intestinales o alguna enfermedad o patología que nos pueda manifestar pues el cuerpo. Ellos tienen que obviamente reportárselo a la parte de salud y obviamente ellos ya proceder a hacer todo el tratamiento y instaurar el procedimiento adecuado. Hola amigos de Agro. Bueno, esto fue hoy todo por hoy respecto a los capuchinos. Espero les haya gustado toda la información brindada y si les interesa más o quieren investigar sobre el tema de los capuchinos, ahí en la pantalla pues aparecerá toda la página del Zoológico Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!